¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, estamos completamente vivos, estamos completamente vivos llevándoles lo mejor de lo mejor. Presentando los éxitos que tú conoces a través de la radio, a través de nuestras grabaciones. ya consigo volúmenes, vamos para el sexto me parece que vamos para Fiera para Fiera Records, André Toño, ¿qué tenemos? tenemos peticiones a diestra a diestra y siniestra por ahí, compadito ¿cuál tenemos a continuación por ahí, Jere? un hombre normal, me parece que estamos visitando a ritmo de cumbia de los demás que van para el sexto volumen ok, dame un beso y dime adiós de las cumbias románticas de la fuerza del amor, las diles de la manera ok, un hombre normal por ahí ¿Para los de dónde? ¿Jolja? ah, seguro que sí los amigos, vamos a tratar de reportarse con nosotros en esta muy bonita noche super agradable el clima, compadre, no ha llovió siempre ha llovido en los días del festejo del aniversario de la emisora, pero esta ocasión no, 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 qué bueno, qué bueno es un placer estar una melodía y viene, ¿quién le entrega? a dos melodías y viene la entrega sí, sí ok, ok, ok vamos a tratar de complaceros no me lo digas más si viene la entrega no me lo digas más si viene la entrega prepárense Oscar Israel no te salgas de la pista con el gubio ¿dónde está? si nada pasará si mañana no veré si mañana no veré en gubio similar que por este sueño mi amor ya no tiene sido no me lo digas no me lo digas nunca fui tu prioridad ni tu centro de atención no me lo digas no me lo digas mi amor ya no me remove y si estuviera y si no me lo digas estoy dentro de tu corazón mi amor y si me toca yo no me lo digas Para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si sube y yo no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente paz Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Corazón Solo quiero decirte con esta cumbia romántica Con la fuerza del amor Todo lo que siento por ti Chiquita 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 Al estilo de la manera Al estilo de la manera Para mi compadre El tremendo Curcio Salucita Para la gente que sale La barra de cantina Salucita de la buena El vecino de modelo Especial de monte Nos trajeron un six por este lado Nos trajeron un six por este lado Hoy vamos a echarle Que despecemos Para toda la raza Toda mi raza Todos los colegas Amigos de Saire Saire musical Amigos de la entrega Amigos de Supercumbio Amigo amigazo Oscar cruz El balazo de cumbia Después sigue Checo de Belán Cálmate Cálmate Checolín Para el viejo José Enrique Para el viejo José Enrique Que viene por allá de De Santalita No, de Sí Santalita Estamos bien compadre Y para el parejito Que está con nosotros Esta super noche ¿Cuál es? Ok Seguro que es Una melodía más Y viene la música por ahí De la entrega Así es que preparense compadre Vámonos Esto que viene Para sexto volumen Se llama La cumbia del cachorro Todos a bailarla Jueva, Jueva Jueva, Jueva Jueva, Jueva 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Uy, uy, 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 uy! Allá para el cubio del cachorro Viene para el sexto volumen ¡Ándale! Y viene con más fuerza ¡El amor! ¡Epa! ¡Hasta que compare! ¡Fue la bonito! ¡Y lo que no bailamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Epa! ¡Así, así, así! ¡Muévete, muévete, mi negro! ¡Epa! ¡Epa! ¡Muévete, mi negro! ¡Epa! ¡Y ahora! ¡Eh! 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 ¡Hola, bonito cabrón! ¡Bien! ¡Más la fuerza del amor! ¡Oye, ay! ¡Oye, lo que pasa! ¡Claro, claro! ¡Muévete, bonito! ¡Muévete! 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 ¡Cómo baila! ¡Cómo baila, mi gente! ¡Más la de conterrín! ¡Más la de conterrín! ¡Más la de conterrín! ¡Uy, uy, uy! ¡Muévete, claro! ¡Muévete! ¡Muévete! Más la de conterrín! ¡Oye, sí, sí! ¡Muévete, muy bonito! ¡Musby, sí, sí! ¡Venga, venga, venga! ¡E! 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 ¡�h! ¡E! ¡E! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.